¡Hola a todos! ¡Feliz primavera! ¡Qué lindo! ¡Qué lindos colores que tengo! ¡Miren lo que es! ¡Ya llegó la primarera! ¡Feliz la primavera encima! Me puse todas las flores que pude encontrar. ¡Ay, parece que acopla! ¡Hay un problema de sonido, pareciera! Bueno, les quiero contar el vestido maravilloso que tengo, por supuesto. Es un vestido estampado en verde, rosa, azul y violeta. Una pollerita con volados, muy lindo. Volados al 10 que hizo Messier Bogani, por supuesto. Con el escote en la espalda, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, señor Bogani, por supuesto. ¡Miren lo que es esto! La billú de Bogani también, ¿eh? Muy lindo el corazón y el cuadrado de este lado. Y, por supuesto, también tengo las sandalias de señor Bogani también. Muy bonito. Y el manojo de tobilleras que tengo ahí, que bueno, parte de mi vida. Muy bonito todo y hay que observar los detalles. Hay que ser observador porque todo el... ¿Cómo se llama esto, Bogani? Los vivos todos de distintos colores, como los tiene el vestido. Y tres cinturones me clavó Bogani. Cada vez más cinturita vipa me va a hacer. No como hace una semana, ¿eh? Y no voy a comer por otra semana más. A ver si más chiquitita me va a pegar y me aprieta. Bueno. Bueno.